bueno chavales bueno hoy no os traigo ningún vídeo ninguna partidaza o partidilla ni nada de eso bueno deciros que estaba intentando grabar un live para subir al canal no como siempre y bueno para que veáis lo que pasa cuando en un caro duty en el blanco 2 eran las las metadetas ligeras y bueno ahora en este caso son los francos luego como siempre y bueno alguna que otra una que otro fusil de asalto no y bueno es el hecho de poner una mira térmica en los juegos es algo que a mí no me gusta porque siempre es lo mismo y si bueno si ya jugamos con él la mira térmica y recobijos que si casa allí escondrijos pues ya sabemos todo lo que pasa no y bueno aparte ya sabemos todos el responde que tiene el voz a ver si la regla ya es bueno voy a dejar lo que ha sido un intento de el live que me he tenido que ir de la partida porque si no rompía ya el juego y bueno ya me cargué el otro día el blanco 2 si no quiero tener que romper este bueno espero que le deis al like que a ver si la gente para de jugar a seguir y bueno ya sabéis suscribiros al canal para más y hasta luego y bueno voy con la remington que me queda poquito ya para sacármelo en oro chavales tengo que hacer si no me equivoco son 55 bajas inclinadas en serio tío madre mía aunque bueno el primer desafío del mapa es encontrar alguno porque pues lo visto bueno atentos el pedazo de no me jodas tío que ha nacido ahí que no puede ser madre mía tío pero es que está ahí bajo tierra o algo tronco es que no ve a nadie tío vale a ver ponen que están por aquí vosotros veis esto normal encima lo llevan una metralleta tío o sea es que es increíble cada un mes o así que lo tengo y pues aún están un poquito duritos no es que no se puede tío o sea así no se puede jugar tío eres purísimo eres purísimo mira hay dos hay dos tío es que tiene ahí algo tío ya te lo digo yo no se puede jugar tío ya te lo digo yo Gracias por ver el video.